no ¿Qué es lo que va a llegar? 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 No, no. ¿Ce�� cosas? ¿Qué es lo que me gustan? ¿Qué es lo que me gusta? No, no. ¿Aquí lo que va a llegar? No, no. ¿La copa que va a llegar? ¿Cómo que va a llegar? Pero es yo personalmente que soy un poco especial, soy anciano, veo cosas en el fútbol que no entiendo, pero bueno, vamos a ver como estoy aquí a la fin de la sesión. ¿Puedes hablar de una hora y media de eso? No, 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 pero hay cosas que hay veces que a este lado, tú las apoyas menos, es todo, pero no hay nada, no hay cosas especiales. ¿Puedes hablar de una hora y una hora y una hora y una hora y una hora? Entonces, ¿no? Entonces volé, después volé. No sé si queréis, veis que tengo la idea cuando salió, pero no consigue desde arriba. ¿Puedes hablar de una hora y era interesante? Sí, pero interesante para decirle que también volé. Creo que, como dice un juego, lo dice otro.